Elsa Punset. Elsa, muy buenas tardes, encantado de saludarte. ¿Somos más egoístas ahora o menos que antes? Ya sé que despiertas por la mañana, ves la televisión y dices no, realmente hay muchísimas malas noticias, no nos ayudamos los unos a los otros, pero yo no es así. Lo que nos dicen los datos es que cada vez somos más solidarios, cada vez somos más conscientes de que tenemos que intentar vivir en un mundo más justo, hablamos más de los derechos humanos, trabajamos más por ellos, así que realmente somos una especie cada vez más solidaria, aunque nos queda muchísimo por hacer, como estamos viendo. Elsa, una pregunta que tengo yo en la cabeza, ¿cuando ayudamos a los demás lo hacemos por ayudar a los demás o porque nos gusta cómo nos sentimos cuando lo hacemos? Las dos cosas, antes estabais diciendo que somos egoístas por naturaleza, bueno, también somos tremendamente generosos por naturaleza, somos una especie capaz de morir por nuestros hijos, por nuestros ideales, por defender a alguien, por la justicia, y tenemos esas dos partes. Y mira, hay una psiquiatra que era una mujer maravillosa, Elizabeth Kubler-Ross, que decía que el humano se debate constantemente entre dos grandes emociones, que son el amor, que es la necesidad de dar a los demás, de ayudar a los demás, que la tenemos programada, y el miedo, que es esta necesidad de sobrevivir, de querer protegerte, que a veces nos puede hacer injustos, incluso codiciosos, y tenemos que navegar entre estas dos emociones, sobrevivir, pero saber que somos una especie tremendamente sociable, que dependemos los unos de los otros, que nos contagiamos emociones, que nos necesitamos, ¿no? Antes estabais diciendo, oye, nos encerramos en casa, ya no necesitamos a nadie. No, no necesitamos tanto a los demás desde un punto de vista de que nos den cosas materiales, eso lo tenemos todo más resuelto, ¿no? Pero necesitamos mirarnos a los ojos, necesitamos el cariño de los demás. Nada dispara más, John, nuestra capacidad de superar obstáculos que el cariño de los demás, que el afecto de los demás. Elsa, entonces, Descartes decía, que es pienso, luego existo, pero yo creo que tú lo que me estás diciendo ahora es, me emociono, luego existo, ¿no? ¿Algo así? Bueno, es que lo que la neurociencia nos está enseñando en las últimas décadas es que somos seres totalmente emocionales, por eso hablamos de inteligencia emocional. Durante tiempo hemos pensado que las emociones eran una especie de lujo biológico, algo buenista, algo que no servía de nada, y ahora sabemos que realmente afectan nuestra salud física, nuestra memoria. Tú estás hablando ahora de todas estas personas que hacen voluntariado, pues no solo se sienten mejor, sino que tienen mejor autoestima, van a tener mejor memoria, van a tener mejor salud, es decir, realmente el ayudar a los demás, el tener relaciones con los demás estables, tener por lo menos algunas relaciones íntimas con los demás, de cariño, que puedas contar con ellos, eso dispara tu salud física y dispara tu salud mental y emocional, merece la pena. En tu libro, Historia de las pequeñas revoluciones, hablas de rutinas para convertir las emociones negativas en positivas, ¿nos puedes contar alguna de estas rutinas? Claro, porque realmente ya hemos aprendido a cuidarnos en lo físico y hacemos todo lo que hay que hacer, estamos hablando ahora de dormir, de alimentarnos bien, etcétera, etcétera, eso lo hemos aprendido a hacer, pero lo mental, cuidar esas emociones, ten en cuenta que al día todos los que estamos aquí, todos los que nos están escuchando, tienen una media de 50.000 pensamientos, casi todos son neutros o negativos, porque tenemos un cerebro programado para sobrevivir que exagera lo negativo. En el libro de las pequeñas revoluciones, yo lo que he querido es dar hasta 250 pequeñas rutinas para ayudar a las personas a entrenar esas emociones en positivo. Y por ejemplo, hay una que a mí me encanta que es muy sencilla, que es el bote de la felicidad, que es simplemente para ayudar a tu cerebro a entrenarse en positivo, todas las noches apuntar, escribir las dos o tres cosas buenas que te han pasado, de las que ni siquiera te acuerdas, porque la memoria tiende a olvidar lo bueno y a recordar lo malo. Si tú vas apuntando esto en un papelito y vas llenando un bote, al cabo de las semanas tienes realmente la prueba viva de que hay muchos momentos buenos en la vida, de que todo no es recordar lo malo. O por ejemplo, otra rutina que a mí me encanta es la de las poses poderosas, que podríais hacer todos los que estáis ahí, que es simplemente recordar el impacto del cuerpo sobre la mente. Si yo me pongo en poses poderosas, por ejemplo, con los brazos levantados al cielo durante solo dos minutos, desencadena una verdadera tormenta química en mi cuerpo. Antes Esther hablaba de adrenalina, bueno, pues por ejemplo, te sube la hormona de la asertividad, te baja el cortisol, que es la hormona del estrés, solo por estar dos minutos en poses poderosas. Son pequeños trucos, pequeñas rutinas que nos ayudan a vivir mejor y a luchar contra este cerebro que tiende a verlo todo en negativo y a estresarse y a angustiarse. Elsa, ¿sabes? Voy a apuntar yo esta noche en el papelito una de las cosas positivas que ha sido hablar contigo, que ha sido un gustazo. Así que muchísimas gracias. Elsa, un abrazo muy fuerte. Gracias a vosotros. Un abrazo fuerte a todos.